Cromo Edge En las cámaras de lofocanmusic.net Activo Bienvenido hermano Activo mi hermano, lofocan en la casa Desde la bóveda estudio Cromo Edge Cromo Edge presenta Hemos visto un proyecto Muy activo En donde estás involucrado De manera directa La insuperable Con secreto También Fuiste parte del Del Mesú Arriba del insuperable Claro que si Hablame un poquito de eso De Cromo Edge presenta Bueno Cromo Edge presenta Es un nuevo proyecto Una visión que tengo Es algo parecido Como tu Eto De los DJ Khali Eto Sino como Como productor ejecutivo Y compositor De la canción La diferencia De Cromo Edge presenta Es Que en vez de ser El productor musical El que hace El instrumental Es mi visión De como debería ser La próxima canción De determinado artista Cromo presenta Un proyecto que tiene Unos matices artísticos Son como la visión Son como La evolución De como yo entiendo Que debería ser La canción De la nueva persona Que vienen Entrando al género Y también artista Ya atacado La primera El primer single Fue Matiqui Traga Que ya cuenta Con casi dos millones De visitas En Youtube Secreto y Insuperable Y fue todo Un éxito abarrotado Ahora en enero Venimos con el ritmo De Matiqui Traga También de Cromo Presenta Venimos Cromo Presenta De Vaquero Venimos Cromo Presenta De Químico Buloba De nuevo otro Con Insuperable Con la mayoría De que está dominicano Como presenta Una visión De unión Y evolución musical Ok Entonces El tema del Insuperable ¿Cómo surge? Me subo arriba Me subo arriba Me subo arriba El Insuperable Y yo Tú sabes que tenemos ya Más de 15 años De amistad El mismo día Que ella conoció a Tóxico Nos conocimos juntos Todos somos como familia La primera canción Que ella grabó Fui yo que la grabé Tóxico siempre Influenciando Para que ella Cogiera el camino Del altitaje Y eso Y Me subo arriba Era algo que ya teníamos Teníamos como ellos Diciendo hermanitos Desde que tú Tengo una canción Mándame Ya teníamos Estamos hablados Y un día Estoy haciendo esta canción Para mí Me subo arriba Ella me había mandado Una nota de voz De todas las cosas Que ella quería Que salieran en la canción Y cuando estoy haciendo La canción para mí Digo Y cuando sea Me sube arriba Hasta que no la vea No se apea Y yo no Pero este disco Este disco no es para mí Entonces lo revertí Femenino Y la llamé Manita Mira Tengo el coro De lo que nosotros Vamos a romper con esto Cuando la llamo Y la coge para el estudio De una vez Comenzamos a hacer los versos juntos Y ya tú sabes Para lo que salió De eso mío Entonces Te has visto muy envuelto En los últimos tiempos A nivel de composición Y producción musical Claro que sí ¿Qué otros trabajos Has hecho tú Así destacado? Para que la gente sepa Claro que sí Becky G Las canciones Becky G Sobre la que ya cuenta Con más de 120 millones De visitas En YouTube Leemos hecho trabajo CSEO Leslie Grace En Enero Salen trabajos Que no puedo decir ahora Pero son Super internacionales Los proyectos de cromo presenta Venimos cromo presenta Con John C Con un artista Boricua Que viene subiendo durísimo En composición Pila de artista Pila de artista Pila de artista Yo como ten mi modo Como ten mi modo Es lo que voy a hacer Yo entiendo que como compositor Puedo expresar Más diferentes tipos de cromo Que como el personaje De cromo X Entonces lo pausé Porque me divierte Mucho más Por ahora la composición Sí Pero No es que está Dejado el cromo Con el artista Si no estoy preparando Proyectos Va a ser algo más De hobby Va a ser algo más Puede ser que un cromo Presenta un coro Que haga lo otro Pero el cromo El cromo es en sí Ahora mismo es Más hobby Que el compositor Ya que Con el compositor Tengo una visión Y un tipo de cosa Dentro del movimiento Que hasta que no la logre No voy a darle más Cabida O Como se dice Más Enfoque a cromo Es como artista Es mucho más abierto Me puede expresar mi talento De mucha más manera Como compositor ¿Cuál artista tan chueco De composición? Como te digo Todos los artistas Cuando llega un momento Que Tú no puedes Estar en una entrevista Estar en una gira Estar en un concierto Y ser creativo Al mismo tiempo Si tú te fijas Para yo poder Amalar Y convertirme En uno de los productores Menos de un animal Destacado De la República Dominicana Yo tuve que dejar A Cromo Ex Por un tiempo A un lado Para enfocarme A la leche Pero que la leche Me limita La leche me limita A ese personaje Habiendo tantos personajes Dentro de mí ¿Tú entiendes? Que yo puedo Dar diferencia ¿Cómo tú logras Que los artistas Básicamente acepten Una composición tuya En donde nosotros Como movimiento Digo nosotros Porque soy parte De la rama comunicacional Siempre hemos Minimizado A los artistas Que han Aceptado Composiciones de otros Un ejemplo Marluigi Ha sido muy criticado Porque él Básicamente Él ha utilizado A compositores En su mayoría De canciones Desde el inicio De su carrera Bueno Tú has sido Parte de eso Claro Pero yo te voy a explicar ¿Cómo tú logras? Yo creo que es un panorama Fantasma Ese público Es activo Pero es mínimo El público Que critica Ese tipo de cosas El público popular No le importa Quien le compuso O no le compuso Ahora Los artistas Que dejan de respetar A un artista Porque no escriben Están teniendo doble moral Porque la mayoría De artistas Que ellos miran Como artistas Le compulan a otra persona ¿Tú entiendes? O sea ¿Cómo yo acepto Que un artista Me cante un tema? Yo le pongo un palo ¿Tú entiendes? Yo le pongo un palo En la mano O sea Yo no he tenido El primer artista Que yo le presente Una canción Y una idea Y no me la grabe ¿Tú entiendes? Porque yo Cuando le presento A algún artista Ya me inquiría En hacer eso Para ese artista Ahora ¿Qué pasa? Dentro de la composición Dentro de la composición Yo soy un Un compositor abierto O sea Yo te presento la canción Y acepto los cambios Que tú quieras hacer O sea Yo no digo Que yo compongo la canción La compulemos Yo te llevo un concepto Yo te llevo una idea Lo llevamos al punto Porque un ejemplo Me subo arriba Con el insuperable Tiene muchísimas cosas Que son de ella ¿Tú entiendes? Que son de ella Que son ella Diciéndome Quiero expresarme Yo lo que te puedo hacer Es expresarte Yo creo que yo soy Mejor co-compositor Que compositor Si un artista Viene con un tema Yo se lo Co-compongo con él Que lo puedo convertir En un éxito Por diferentes estándares De organización De métrica Que ya yo conozco Por tanto tiempo La música como productor Te vemos envuelto En una controversia Te vemos envuelto En medio de esta guerra Lirical De Lapis Y Toxicrobo Bueno en una nueva etapa Porque ha enguerriado Toda su vida Es una guerra eterna Y no es la primera vez Que tú me ves envuelto Tampoco en esa guerra Pero ahora te vemos Te vemos muy activo Y te vemos Básicamente en el bando De Tóxico Que siempre ha sido mi bando Si pero antes Tú te mantenías un poquito Más Más neutro ¿Por qué tú no estás Tan neutro ahora? ¿Cómo te explico? En realidad No es que no estoy tan neutro Y ni siquiera Con el Lapis Mi problema El Lapis El Lapis Tiene que yo admiro mucho Repeto Lo quiero El problema Es con sus fanáticos Y todo empieza Oye como empieza todo Porque los Lapisita Ya tú sabes Que no lo voy a decir Esa palabra Pero la mayoría Son eso Que yo dije En ese video Para no existir Una mala palabra aquí ¿Qué pasa loco? Yo subo una foto Para explicar De cómo empieza todo Una foto del 2006 2007 Para el Cotice Charly Ball Sí Me estoy curando ¿Entiendes? Porque yo veo esto De la música Todo como entretenimiento Todo como negocio Yo soy una persona Que el que después El que me conoce Sabe cuando yo me estoy curando Igual que tú Que tú sabes como tú eres Pero todo para mí Es un negocio ¿Entiendes? Yo sentía Cuando vi la tiradera Yo dije Es un buen momento Para aprender el género Cuando yo vi Que el Lapis tiró Lo que tiró Y ataque a Tóxico Tóxico me llamó Tóxico duró Como una semana Para salir Para salir a tiradera Pero fue por Problemas de producción Porque 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 la canción Estaba escrita Un día antes de venir Al país Ya me había llamado Cantando Eso es un paro O sea Cuando el Lapis tiró Olimonada Coco Ya estaba ready Tóxico Tóxico Ya estaba ready Tóxico me llamó Del avión Oye lo que tengo Yo digo Dale aquí Que ya está todo ready Para eso ¿Qué pasa? Subo una foto En el Pari de Cotice Donde estamos Lápis Tóxico Yo Y digo Esto 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 Duro Pero voy Al mismo Tóxico Los Lapisitas Se llenaron De odio Comentarme 700 mil veces Entonces digo yo Estos fanáticos Son fanáticos Ignorantes Porque una persona Que no acepte La posición De otro Es un ignorante Porque cada quien Tiene derecho A pensar lo que quiere A quien va Y a quien desea Apostar los suyos Yo apuesto los míos A Tóxico Toda la vida ¿Por qué tú Apostas Tóxico? Porque yo conozco El potencial de él Y conozco también Lo que mucha gente Por su forma de ser Tú sabes que Tóxico es un tipo Un poco con el ego Con Pero un alma de Dios Pero yo conozco Su potencial musical Y muchas personas Subestiman su potencial Musical y lirical Yo no Yo sé para lo que él da ¿Por qué lo subestiman? Él siendo uno De los forjadores Y de los pilares No te sé decir También la misma Carga de Lapis Los fanáticos de Lapis No son bobos brother Los fanáticos de Lapis Te crean una atmósfera Que te hacen ver mal Cuando la cosa Es todo lo contrario Porque ese disco De Tóxico Está pegado En dos días En la calle Pegao Y los fanáticos de Lapis Yo no puedo subir una foto Entonces Yo digo que Eso es mucho ignorancia Y los fanáticos Deben de aprender A respetar el punto de vista De otro Porque una cosa Es mi posición Y otra cosa Es lo que yo pienso Sobre Lapis Mi posición Yo no pienso más Ni de Curry Ni de Lebron Pero me gusta Lebron ¿Tú me entiendes? Entonces Esa es una posición Yo creo que fue inteligente De Tóxico Tirar un tema A un pecho Pero me terminé de explicarte ¿Qué pasa? Cuando yo veo El ataque El ataque de los Lapisitas Ya decido Ya decido Decido oírme Fule la cara Que yo estoy tigre tan loco Yo no voy a demostrar Que es lo que Con el loco que yo voy Y ahí por eso Me fui de una manera negativa Pero no fue Nada en contra el lápiz Nada en contra el no Todo esto Yo no veo como un negocio Todo esto Yo no veo como entretenimiento ¿Tú entiendes? Yo no No andamos en eso Pero Le demostramos Lapisistas ¿Qué le pueden forzar? No creo que fue O sea Haber sido mejor Una hipótesis De que Crowe En vez de hacerle Una respuesta A Lapis En una canción Inédita Oye yo estoy mirando a ti Pero en la cámara Si no tranquilo Esto es como un censura Pero no es censura No el pueblo El pueblo Lo que nos quiere escuchar Nosotros Ya No ver los ojos Eh No creo que Una hipótesis Lapis se monta En una canción Pegada No tan pegada Como ahora Que hay que ser sinceros Está pegada Pero está pegada Que era el mismo Nada Coco Del musicólogo Monta un verso Controversial Porque es un verso Controversial Eso creó un morbo Que fue lo que Captó la atención Del público A pesar de que Está muy buena La canción Y el instrumental Y el concepto Es una canción Muy inteligente Tóxico No hace una canción Inédita Y pedirle Obligatoriamente Obligatoriamente ¿Por qué? Obligatoriamente Porque Hay muchas cosas Que él debe de Tener mejores argumentos Para defenderse En la guerra Que pasa En esta guerra De tosicos ¿Como cuáles? ¿Cuáles argumentos? No, es que esta guerra De tosicos Ahora mismo Ahora mismo Con el dinero Tuvimos una discusión Una vez que estábamos Tú y yo Allá en tu programa Sobre el dinero Y el respeto ¿Tú entiendes? No quiero volver a hablar De eso Pero tú sabes Cuál es mi punto de vista ¿Qué pasa? Tóxico tiene Todo Para avalar Lo que él está diciendo O sea El lápiz Está guerreando Con tática De subestimar Lo que él está diciendo Ahora está subestimando Lo que él está diciendo Esto lo estoy hablando Como un fan del movimiento Subestimando ¿Cómo explícate? Subestimando Que ahora el dinero No es importante Ahora esto no es importante Loco ¿Cómo tú me vas a decir Por loco Mark Zuckerberg ¿Cómo es que se llama El de Facebook? Mark Zuckerberg Por más sencillo que sea Que viste por lo checito Anda en un último modelo ¿Tú entiendes? El confort no tiene precio No aseguran aviones privados ¿Tú entiendes? Es lo que te digo Tú no puedes Tú no puedes Ahora No lo estoy diciendo Porque todo el que tiene Un mil de Y el que tiene Para tener este carro Este carro Eso es aceptable Pero tú no puedes Subestimar los argumentos De otro Por solamente O él no puede no Esa es su táctica De guerra ¿Y por qué tú crees Que sea la táctica Que haya guerra el lápiz? No tiene dinero lápiz No lo está demostrando ¿Tú entiendes? Y esto es rap Esto no es Esto no es budismo Filosofía como yo Que tú sabes que yo soy Un loco Que no me importa ponerme 70 por ocho repetido De todo Tengo lo mío A mí no me importa nada A mí no me importa nada Yo siempre me lo digo Que a mí no me importa nada Pero cuando tú vienes Es como que el Fittysen Ahora mismo le tiren de todo Y hablando de que No tiene cuatro Y él no sabe que Oh my weather No sabe que Una cama llena de dinero Eso es rap Eso es la música urbana ¿Tú me entiendes? Esto desde un punto de vista Neutral que estoy hablando Te estoy diciendo que Lápiz Consciente Es el papá De manejar la controversia Y de manejar A todo esto Le está sacando provecho Todo esto Le estamos sacando provecho Todo esto ¿Qué está pasando? Pero yo entiendo Que este lado Lo ganó Tóxico Porque él No simplemente Por la composición Lirical de su letra Sino porque Él tiene Todo lo que está diciendo Eso es lo que yo digo Entonces como Lápiz Contrarrestaría Lo que Tóxico está diciendo Tú que eres rapero Es que yo siempre te mando Y no lo voy a dar No lo voy a dar No, pero usted lo puede decir No, pero no, mira Mi respeto Para Lápiz Consciente Todo esto yo lo estoy hablando No, no, mira Sí, olvídate del respeto Ahora me veo Que yo te estoy preguntando Suéltame el respeto No, es que Por más que sea Por más que sea Yo no estoy mandando el Lápiz A que demuestre Porque no hay que demostrar A nadie Pero Después que tú Tú hablas mucho Tú tienes que resolver mucho ¿Tú entiendes? Entonces yo diría Que Lápiz no simplemente Liricalmente Tienes que ganar a Tóxico ¿Qué pasa? Un Grammy Yo no voy a subestimar El poder de un Grammy Sí Pero un Grammy No puede ser Lo que te ponga A tirar el pego Por encima El movimiento entero ¿Por lo que no ganó el Grammy? No, por una nominación El Grammy Ok Que es respetable Pero no es para cagarnos No era ¿Tú crees que fue ¿Tú crees que fue Inteligente Lápiz Después de estar nominado El Grammy Vaina Grabó un Dembow Claro, loco Eso es lo más inteligente Yo Yo estoy viendo Una evolución de Lápiz Increíble Porque En realidad ¿Por qué no seguir Con el discurso De que de la supermusica Con calidad? Porque él ha subestimado El Dembow Ese es uno de los problemas De Lápiz Que por más que sea Uno no puede decir De esta agua no beberé Ok Entendiendo Tú no puedes subestimar Algo Y después hacerlo Yo prefiero Quédame callar Muchísimas cosas Pero yo te digo Que fue muy inteligente Porque Es un ritmo musical ¿Por qué subestimar Un ritmo musical? ¿Por qué subestimar Un snare Un key Que está a un tiempo? O sea ¿Qué es lo que tiene El Dembow? Que la gente lo subestima Tanto que no se puede Hacer una tiradera En Dembow Una cosa es que Muchos artistas De Dembow No tengan contenido Lidical Pero un ritmo No tiene la culpa De nada O sea Si él se monta Un merengue Bien Si Lápiz se monta En una balada Es versátil Si Lápiz se monta En un Dembow Es un traicionero Si Tóxico se monta En un Dembow Es un traicionero Si Vaqueroso se monta En un Dembow Es un traicionero ¿Por qué? ¿Por qué subestimar A un género? Entendiendo Entonces Fue inteligente Y te voy a decir algo Es raro No es nuestro género El Dembow Es Bachata Y el merengue De la nueva era De la nueva generación Fue un sonido Que cogió un color propio Por encima El tra latino Que se está haciendo Es un sonido Versión español De lo que está sonando En el americano Del Dembow No hay otra versión O sea Ese es nuestro género Ese género Que nosotros Debemos evolucionar Y llevarlo de contenido Yo creo Que esta guerra Fue muy beneficiosa Para el Dembow Porque cuando tú ves Dos pilares Del Ra Dominicano Respondiéndose En Dembow Ya 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 Mira Y Lapi Subió como un verso Y dijo Mira antes de que tú me tires Ya yo te tengo la respuesta ¿Qué ha pasado Una semana después Que no No ha respondido Según tu punto de vista? Yo entiendo que no es inteligente Que ni él responda ahora Ni si él responde ahora Tóxico le responda Porque a diferencia De otro tipo de guerra Estamos hablando De dos canciones comerciales Que son el single de cada uno ¿Entendiendo? O sea que Yo prefiero que esta guerra Se disguste De la manera Más 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 tranquila Estamos aquí Vamos a esperar un mes Que lo dijo Corran Y vamos a respondernos Ok ¿Y tú hablabas con el lápiz? No Yo no hablaba con el lápiz No tengo problema con el lápiz ¿Y te escribiste? No te ha mandado un mandado ¿En nada? No El me escribió El me escribió en Instagram El compositor chueco Ajá Y yo le subí Los 120 millones de becky Los 40 Los 50 millones ¿Y tú? ¿Y tú lo escribiste a Tóxico? No No Eso es otra cosa Yo soy productor en esa canción Ajá Con DJ Sammy B1 Yo soy uno de los tres productores La gente me ve ahora involucrado con Tóxico Yo tengo 10 15 años de amistad con Tóxico Siendo su productor de cabeza ¿Tú entiendes? ¿Qué pasa? Tóxico El que conoce a Tóxico Y conoce como Tóxico Sabe que yo no le escribía a Tóxico El que lo conoce sabe que yo no le escribía ¿Y por qué? Bueno, los lapicitas Ahí es que le están dando Ahí es que le están dando Por la asociación de imágenes Ahí es que le están dando Porque saben que yo lo que soy es compositor ahora Los lapicitas Y que se duerman ahí El disco está pegado Es más, si lo hubiera escrito yo El disco está pegado ¿Y por qué ahora Vuelven y la Fí y Tóxico se tiran? Bueno, yo tuve que hablar con eso Porque Tóxico tenía una buena intención De unirme Con ese caballero Y él se llenó de odio Realmente yo no creo Que existe una persona Que lápido dime en el mundo Que no sea yo Pero por qué se erosiona tan rápido Una relación de Tóxico y lápiz Tú que has estado en el medio Porque la foto histórica De la opinión Fue político en el medio Fui yo Ese día yo andaba con el lápiz Y le digo Vamos a llamar a todos los psicólogos Vamos a soltar toda esta vaina Y nos reunimos Nos bebimos un pote Después nos vaporamos el aire Nos vaporamos pila ¿Por qué se erosiona tan rápido la relación? El ego, el ego de los dos ¿De los dos? Sí, el ego de los dos Tienen un ego demasiado fuerte Ellos son... ¿Se siente mal? ¿Se sentirá mal lápiz? Que Tóxico monetariamente está bien Bien, bien, bien No es que se decir Porque no estoy dentro del círculo Personal De la opinión Pero Pero no creo No creo No creo No sé Puede ser que sí Puede ser que no Pero En realidad En realidad A mí me encanta esto Yo soy un tigre pacífico Pero esto Esto de las guerras liricales Yo siempre lo voy a hacer En pro Si yo tengo que luchar Para quisearme Cualquier guerra lirical Yo lo voy a hacer Porque es que Esto Mantiene vivo el movimiento Si se hace de una manera inteligente Sí Y cómo Cómo le haría daño al movimiento Cuando se lleva a lo personal ya Cuando Los fanáticos tuyos Están haciéndole daño A los fanáticos míos Cuando 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 este tipo de cosas Se vuelven una guerra fría Por detrás de lo que es lo lirical ¿Tú entiendes? Si fulano está canta aquí Yo no canto Cuando Que eso es lo que pasa Para los dominicanos Nosotros Nos luchamos el palo Entre nosotros mismos ¿Tú me entiendes? Entonces ya cuando Esa es la verdadera guerra Del movimiento Que no aporta Las guerras liricales Siempre van a aportar La guerra que no aporta La matadera de ti Es la desunión Que hay por detrás De la cámara Y la hipocresía Que hay delante de la cámara Porque esa guerra lirical Siempre va a aportar El movimiento No hay No hay una cosa En ningún movimiento Que aporte más Que una guerra musical Cromo es presenta La colaboración musical Soñada Por ti ¿Con quiénes le serían? Mira ¿Te gustaría unir? Mira ¿Con Cromo presenta? Para un Cromo presenta Te voy a explicar Para que la gente Entienda full Cromo presenta Es la visión Mía Sobre un artista Ok Con esa visión A partir de esa visión Me gustaría tener La colaboración Perfecta para ti La insuperable Material y men y men No, no me gusta eso ¿No te gusta? No Esa me gusta Esa me gusta Y yo creo Que por encima Tú no puedes Tú no puedes ser Tú no Tú no puedes ser Por encima De tu De tu Opinión personal Y de tu Y de tu Cosa Tú tienes que saber Que eso es algo Que lo necesita el movimiento Esas tres mujeres Junten una canción La necesita el movimiento La apito Si esto no se Suber al mago Hubiera sido Para mí también Esta polla Esta polla Esta polla Pero no me gusta Mayor y alfa Sería buena Dura Yo le agregaría Mayor y alfa Dos nueve escuelas Dos nueve escuelas No hay Estoy preparando Yo estoy preparando Uno Para mí Don Chay Y Sequicini Mayor y alfa Mira que linda Yo estaba hablando Con Vaqueró Estamos haciendo Algo También Una idea Loco Increíble También le inviertas A los muchachos No porque logramos Presente ellos No inviertas No, no, no Pero es como te digo Brother Esto de las guerras liricales Lo que hace levantar Más bien el movimiento Lo que sí puedo Abogar por una Unión real del movimiento ¿Qué pasa con esta guerra lirical? Ahora mismo Se dividen los bandos Que fulano esto Que fulano lo otro En vez de dividir Bando vamos unir Vamos unir Esa guerra lirical Es del apito No hay por qué Fulano que está por este lado Y fulano por este lado Está metiéndose en eso Que rompan liricalmente Lo que ellos tienen Y ya Y pasó la hita C Bueno Entonces ¿Cuándo esperamos Lo nuevo de Cromo H? Bueno Ya venimos con el Rimi De Matrix y Taga Entrando enero Tengo ya varios Artistas confirmados Ya varios artistas montados Vengo Vengo con una canción De La Insuperable Venimos con una canción De La Insuperable Increíble Empezando enero También El Rimi de la canción De Se Me Va a Caer Junto a Químico John C Una artista nueva Que se llama Tokicha Dándole la oportunidad nueva Ya a los nuevos Talento del Movimiento Tiguayesta También la canción Un saludo a mi hermano Tiguayesta También uno de los Grandes compositores Que merece mi respeto En este país Como compositor Uno de los más De los más duros También me nubo Con unos proyectos Con Chael Que estoy bregando Para Cromo Presenta Viene Un bombardeo Increíble De música No se pueden desconectar Mi gente Es música Que les vamos a dar Música de la buena Entonces Sigan a Cromo En Instagram Señores No le den tanta funda Cromo Chacenme ahí La pisita Cromo Gracias Cromo Activo Unión Para toda la gente Que pertenece Esto es a los foques Esto es a los foques Radio Show Activo